Una mediana empresa de la estrella clasificó entre las 10 mejores de más de 100 propuestas que participaron del reto de la NASA, que consiste en proveer alimentos nutritivos a los astronautas que participan en misiones espaciales. Alsec es una compañía antioqueña dedicada a la innovación de alimentos en polvo balanceados y medicinales a partir de moléculas inteligentes. El reto Deep Space Food de la NASA proponía la producción de alimentos para sus astronautas con mínimos consumos de agua y la no producción de residuos sólidos. El objetivo principal es abastecer durante tres años a cuatro astronautas en el espacio. Alsec diseñó una impresora 3D de alimentos a través de un software inteligente. Busca simular una real experiencia a los astronautas, quienes podrán contar con formas, sabores y alimentos enriquecidos que les permitan afrontar las condiciones extremas del espacio. Hemos impreso queso, hemos impreso frutas, mora, maracuyá, mango, sino la posibilidad de tener un alimento que brinde una experiencia donde si quiero ver un corazón o quiero imprimir un pollo, pues que lo imprima como si fuera un muslo y de esa manera tener una mejor forma de alimentarme cuando estoy en el espacio. La impresora de alimentos clasificó como uno de los mejores 10 proyectos entre 100 propuestas de todo el mundo y espera la siguiente fase, el desarrollo del prototipo y las pruebas de su funcionalidad en el espacio.